Hoy, con certeza y convicción, puedo manifestar la satisfacción del deber cumplido. En efecto, hemos logrado cambios importantes en nuestra comunidad escolar. A decir, la recuperación del respeto, una saludable convivencia y desarrollo de mejores condiciones de convivencia ciudadana. Señor alcalde protocolar, don Joseph Cariaga, autoridades, alumnos, apoderados, vecinos, con certeza puedo decir que nuestra escuela ha cambiado y ha cambiado para bien. Esas han sido las palabras del señor director de la Escuela María María Sabera Martínez, don Patricio Mora Arango. Nuestra historia, nuestro origen como chilenos nos da orgullo y satisfacción. Es por esto que a continuación escucharemos una reseña histórica del 18 de septiembre por la profesora Paola Valenzuela. Un fuerte aplauso para ella. Nuestra tierra, que inician su mañana con el sol levanta y trabajan por el pan y por sus hijos, aquellos que con corazón se inflama cuando escuchan el nombre de Chile. La historia se escribe, se cuenta y se recuerda. Y precisamente para eso estamos hoy reunidos. El 18 de septiembre de 1810, a las 9 de la mañana, con la presencia de unos 400 ciudadanos, comienza el cariño abierto. Obispo de Santiago, representado a la Iglesia. Fernando Márquez de la Plata, consejero de Indias, primer vocal de la Junta. Juan Martínez de Rosas, segundo vocal, representaba a la aristocracia de Concepción. Ignacio de la Carrera, tercer vocal, representaba a la aristocracia de Santiago. La fusión entre tradición y reforma estuvo presente en el primer cabildo, que fue el episodio que dio inicio al presente y al proceso de la independencia de nuestro país. El anterior relato, extraído de la información expuesta por la Biblioteca Nacional, nos lleva a plantearnos lo siguiente. Existe en la nación chilena derechos en cuya virtud puede el cuerpo de representantes establecer una constitución y dictar providencias que aseguren su libertad y felicidad en una ambición colectiva. A eso podemos definirlo como patriotismo. Erizo, viva Chile. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Quiero saludar con especial afecto a los señores concejales, don Camino Benavente, que hoy día nos van a honrar con su desfile. También quiero saludar al señor director de la Escuela María María Saavedra, el señor Patricio Mora Aranda, a la señora directora del CEFAM Ultra Estación, a la señora Cristina Lermanda, a todos y cada una de las fuerzas vivas que hoy día van a estar presentes en este desfile. que hoy día van a estar presentes en este desfile. Gracias. Gracias. Gracias.